El Gobierno Unidos Podemos continúa la entrega de obras de mejoramiento de la infraestructura educativa en el municipio. Esta vez el turno fue para la institución educativa Narciso Matus en sus sedes Manantial y San Antonio de Padua, donde se intervino la planta física. Entendemos la importancia que significa que ustedes puedan recibir en unas muy buenas condiciones, en un salón chévere, dotado nuevo, amplio, con muchas mejores condiciones y no tengamos nada que envidiarle al colegio privado. La inversión de 154 millones de pesos permitió la construcción de la placa del polideportivo y estructura deportiva con arcos y cancha, andenes internos y mejoramiento de la biblioteca en la sede Manantial. Hoy sentimos que somos visibles, que existimos para la administración municipal, pues por varios años habíamos estado marginados por administraciones anteriores. La demolición y construcción de dos aulas para cerca de 40 estudiantes adelantadas en la sede San Antonio de Padua mejoraron las condiciones académicas de los niños y niñas de esa institución con una inversión de 143 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!